Arrancó el partido con ocho puntos de Miki y contestados por dos triples de los de Menorca para llegar al final del primer cuarto 13-19, sobre todo gracias a un juego muy duro de los isleños. En el segundo periodo los de Menorca no mantuvieron la diferencia, al descanso empate a 37. Tras el descanso Udea consiguió aumentar su ventaja pero solo en 3, 56-53. En el cuarto periodo intercambio de canastas y empate a 70, ya en la prórroga ventaja de Udea que el equipo balear no pudo superar pese a la igualdad y la emoción del final para terminar 86-84 con la explosión de alegría del público que como siempre saltó a felicitar y reconocer el trabajo de sus jugadores. De los alquecireños la mayor valoración fue para Musbarro, 26, MVP gracias a sus 16 puntos y 12 rebotes. El máximo anotador del encuentro fue Miki Ortega con 24 puntos, 4 triples y 6 de 6 en tiros libres. Destacó también por sus 15 puntos Marcel Robinson. De los visitantes el mejor valorado fue Urko Otegi con 22,20 puntos y 10 rebotes, seguido de Alberto Corbacho y Drew Weaver con 14 puntos cada uno.